hola espero todos se encuentren muy bien bienvenidos al canal aquí les traigo este diseñito muy fácil de realizar espero y les guste aprovechando este diseñito mi amiguita la pila azul y me dejó un comentario en el último videito de compras referente al esmalte especial de estampación metalizado aplicaré la estampación en el dedo del anillo en el dedo del corazón para que se vea el resultado en un tono oscuro y en un tono claro bueno los dejo con el videito y espero y lo disfruten y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.